¿Qué tal compañeros? Mi nombre es Enrique Flores, soy director de la empresa Arquería Tradicional Este es su canal de videos de arquería El día de hoy, otra de las preguntas que ha estado haciendo un compañero de Sudamérica Creo que la ha hecho 25 veces seguidas Es, ¿qué tipo de hilo o cuántos hilos le pongo a mi cuerda? Mi cuerda para tirar con arco, la cuerda del arco Bien, tenemos dos tipos fundamentales básicos de cuerdas Que como ya indicamos antes, son la cuerda entorchada Como esta que está aquí Y la cuerda tejida o medieval como esta que está aquí Ambas cuerdas usan el mismo tipo de hilo Son diferentes formas de hacerlas La que más trabajamos aquí es la, obviamente es la estilo tradicional Porque es la que se usaba en la antigüedad, la más comúnmente usada Cuando se descubrió esta forma de hacer la cuerda Fue una maravilla porque ya no tenía que estar haciendo nuditos por todos lados Nada más se enredaba sobre sí misma Como ya enseñamos en otros videos Y quedaba perfectamente bien Y la cuerda siempre se podía fabricar de diferentes materiales Pero con un común denominador que era el grosor El grosor de la cuerda determinaba exactamente Que también iba a embonar la cuerda en la ranura de la flecha para tirar con el arco Bien, el día de hoy vamos a ver las posibilidades que tienen los que quieren hacer su cuerda personalmente Tenemos actualmente dos materiales que nos podrían servir perfectamente bien Que son el nylon, como este que está aquí Este es un hilo de nylon encerado Esto es muy importante, la cuerda debe estar encerada De preferencia Para fabricar cuerdas Específicamente fabricado para cuerdas Y no es cuerda, esto es filamento La diferencia entre el filamento y la cuerda Es que el filamento es el hilo Antes de trenzarse para hacer una cuerda Para que me entiendan, un lazo común y corriente o mecate o como le llamen Si ustedes lo deshacen, salen muchas hebras Esas hebras son los filamentos Cuando ya está torcido o tejido o hecho el torsal Ya se llama cuerda o hilo Los hilos como están torcidos tienden a estirarse Lo más importante en una cuerda Es que tu hilo no se estire Si se estira va a tener problemas Porque todo el tiempo hay que estar reduciendo la cuerda Para que no se te esté achicando el pitsmel Que es la distancia entre la cuerda y el arco Si se te achica el pitsmel O sea la cuerda te queda muy pegada al arco Te va a estar pegando en la mano todo el tiempo Y hace unas bolas ahí negras horribles Como me imagino que muchos de ustedes ya pasaron por ahí Bien, este filamento de nylon o de dacrón Lo pueden comprar en las tiendas donde venden artículos para arquería Que obviamente en muchos países de nuestra América Desde México hasta Sudamérica No lo hay Es muy difícil encontrarlos Así que aquí lo tenemos que estar pidiendo hasta Estados Unidos Y que nos tarda mucho tiempo y es caro Ahora, no tienes posibilidades Estás en un pueblito donde no puedes accesar a una tienda de arquería Entonces mi segunda recomendación sería el hilo de zapatero Como este Que está aquí El hilo de zapatero es un hilo tejido, trenzado Pero muy levemente En su mayoría este hilo de zapatero es filamento Está muy poco torcido Hay hilos que están muy torcidos y se van a estirar mucho Entre más torcidos tenga un hilo más se va a estirar El hilo de zapatero regularmente está fabricado o el de nylon o de cáñamo El cáñamo es una fibra natural Y el nylon es una fibra sintética Los dos sirven igual Puedes ir a comprar Te sugiero que compres mejor el de nylon Porque tiene un poco más de durabilidad Y si no, pues el de cáñamo que es el más común Con el que cocen tus zapatos Que está aquí Ahora ¿Cuántos hilos de estos necesito para hacer mi cuerda? Nada más depende del grosor El número de hilos que vas a usar Para que el grosor de tu cuerda quede Ideal Bien Más o menos calculen que su cuerda debe quedar de grueso de 3 a 4 milímetros De 3 a 4, perdón De 2 a 3 milímetros Ese es el ideal de la cuerda Si tu hilo, por ejemplo este Que se le llama del número 5 aquí en México En todos los países va a ser diferente la medición Lo que vas a ver primero es que esté encerado Cuida que esté encerado Porque si no vas a tener que encerarlo tú Y vas a tardar mucho más tiempo Ahora si no tuvieras hilo encerado Entonces lo compras y lo enceras De modo, haces tu cera como ya enseñamos en otro video Lo embarras de cera todo completito Y vas a usar de este Vas a usar 8 hilos Para que te dé el grosor adecuado Como este Que quepa perfectamente bien Después de entorcharlo obviamente En tu talón 8 hilos de hilo de zapatero O 8 filamentos digamos De esa forma Tu otra opción Si no tuvieras este Que hay que importar O este Entonces tu siguiente opción sería Tu hilo para los dientes Este hilo para los dientes Es exactamente el mismo Que este De este se usarían 16 hilos Para que te dé el grosor perfecto De este usarías 8 Porque es más grueso Para que te dé el grosor perfecto Y de este usarías 24 De 24 a 30 Dependiendo del grosor de tu hilo dental Si tienes para compañeros de dental Pues hazte el hilo dental Sería Es ideal Es excelente Porque es sumamente resistente Y con 24 a 30 hilos Te queda tu cuerda perfectamente bien Pero El más recomendable siempre es este Ahora Ten en cuenta que este Este tipo de fibra Como es natural Si no encontraste la de nylon Encuentras este Que es el más común De fibra natural Tendrás que estarla encerando Cada vez que tires Si tu enceras tu cuerda Cada vez que tires Te va a durar muchísimo tiempo Y se estira un poquito Realmente muy poco Este no se estira nada Este no se estira nada Este se estira un poco Pero muy poquito Así que tú mismo irás viendo Que tanto Se te va estirando Para que sepas Que tanto le vas a reducir A tu cuerda Hasta que te quede perfecto Una vez ya hecha Si la cuidas bien con cera Te puede durar muchos años Esta es la explicación De cuantos hilos O cuantos filamentos Necesitas para hacer una cuerda Para tu arco Si tienen más preguntas específicas Por favor Háganlas aquí abajo O en el Facebook Y estaremos tratando de contactarlas No se olvide que tenemos el torneo El primer torneo En México De arquería Completamente tradicional Con cuatro categorías Para adultos Tres categorías Para niños Las bases Las van a poder ver En nuestro Facebook O en nuestra página Y se pueden inscribir O ver todas las bases En nuestro Facebook Arquería tradicional O en nuestra página www.arqueriatradicional.com Allá nos vemos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!